Bienvenidos a la chiva para todos, como siempre les originamos este programa desde la calle peatonal, donde está la casa del Virrey, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al señor. Bueno, usted tiene una nota importante, una nota de vida para empezar, porque vamos a empezar hoy con una nota positiva. Sí, positiva. Quise sacarle esta nota a este gran compositor, gran cartagüeño, es un talento, un gran ser humano, porque es que yo sé de muchas personas que incluso han atentado quitándose en la vida, a quitarse en la vida, por cualquier cosa maldicen, se lamentan y mostrar una persona luchando contra un cáncer que prácticamente lo tiene en todo su cuerpo, que él sabe que es un guerrero, que se muere en la risa cuando le dicen, no, no, es que ya me han hecho 50, sí, ¿siento qué? 155 terapias, quimios, quimios, que ya me hicieron 19 operaciones, que donde descubrieron eso en Nueva York y se vea él todo lleno de cables por tapas y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo ya me hubiera muerto. Además hay mucha gente que padece cáncer y se echa el dolor, se van a la casa a acostarse, hasta que llegue la muerte. Sí, no, mira que cuando, yo lo digo por experiencia propia, porque yo hace cuatro años también pasé por lo mismo, pero yo adoté la actitud de Germán, yo empecé, primero que todo, tú no me vas a creer, empecé a organizar como que él iba a dejar al uno, que él iba a dejar al otro. Como si se fuera a morir. Como, sí, teniéndolo, ¿por qué? Porque no se sabía, porque era una cosa muy grande lo que yo tenía y aparecía malo. Y la otra decía, si yo me muero, quiero dejar todo organizado, un bonito recuerdo mío y ta, ta, ta. O sea, todo organizadito, ¿sí? Entonces, yo no me eché a morir. Yo al contrario, me mantenía más organizada, pasé y siempre a las casas mandan unas psicólogas a mirar el estado anímico de esa persona como se encuentra. Esa psicóloga cuando me visitó a mí en la casa se quedó muerta, aterrada, muerta en las risas. No, señora, usted definitivamente parece la psicóloga. ¿Le hubieran contratado a usted para que motivara a los demás enfermos? Sí. Ok, claro. Por ahí más o menos iba la cosa. Sí, claro. Eso es lo que le pasa a nuestro amigo Germán. Bueno, veamos la nota. Veamos la nota. La chiva para todos. Quiero presentar este talento cartagüeño, este gran hombre, gran compositor, gran ser humano y sobre todo lo quiero mostrar, es como un ejemplo de vida. Es una persona que yo no sé en qué parte del cuerpo no tenga el cáncer como lo tiene en este momento. Es una persona que ya va en 147 quimios. Le pregunto, no sé de dónde saca tanto valor, tanta fuerza para acompañar a su esposa, que fue la que nos dio ahorita su primicia del video que vimos. Las personas cuando tienen una enfermedad terminal, de por sí se mueren más rapidito porque se deprimen al estado de que se dejan morir. Él no, al contrario. Él está luchando. Es un guerrero. Él está peleando con la muerte. Mi Germán, de verdad que no. Mejor dicho, yo te miro a ti y son unas... Yo siento de todo. Yo me pongo erizada así como dice Amparo Grisales, porque tú eres una verraquera, un ejemplo de vida, mi vida. Bienvenido a la chiva para todos. Cuéntanos cómo te empezó ese cáncer. ¿Cuánto hace que te lo descubrieron? Bueno, resulta que para ese tiempo yo estaba en Nueva York y me salió una protuberancia en la región original. No sabíamos qué era. Nos vinimos para Colombia y me hicieron la bióxia y se dieron cuenta de que era un tumor. Era un tumor maligno y que era una metástasis. O sea, que el cáncer, cuando a mí me lo descubrieron, ya estaba muy avanzado. Regalan todo. Ya estaba muy avanzado y... Bueno, la lucha no ha sido fácil. Llevo 145 kilos. Oiga. Llevo 19 cirugías. Llevo 19 cirugías. Pendiente de algunas otras que están por hacer. Pero yo digo que la mente lo puede todo y más teniéndola fe en Dios. Que si uno tiene fe, uno nunca va a desfallecer. Esto me inspiró para componer una canción que se llama Luchando contra el cáncer. Es letra mía y la canta mi esposa, Claudia Patricia Cernas. Donde se cuenta desde una cama, que es luchar contra el cáncer. Sí, porque aquí los dos son unos guerreros. Porque tanto ella, viéndolo en esas quimios, como queda una persona de mal cuando le hacen una cosa de esas, luchando al lado de él. Para mí los dos son unos berracos. Mejor dicho, bueno, recomendémoslo, Germán. De verdad, déjame decirte que fue un honor. Yo quiero es para aquellas personas que están viendo esta nota, que maldicen tanto. Que esta vida no sé qué. Que a veces atentan contra la vida. No, no hagan esas cosas. Uno no puede maldecir tanto. Uno no puede atentar contra la vida. Mire esta persona, con casi 150 quimios que le han hecho. Con 19 cirugías. Y sigue luchando, sigue guerreando, sigue aferrado. Porque él dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y esas son palabras. Sí, Rubén. Pues yo lo único que le digo a la gente es que cuando... Yo nunca, yo no me he sentido enfermo. Yo sé que tengo dificultades de salud. Pero yo no me siento un enfermo. Increíble. Yo lucho, yo lucho y Dios me da, todos los días me da fuerza. Y por muy fuerte que sea el dolor, yo le doy gracias. Porque hay gente que está pasando por peores dificultades que las niñas. Bueno, esta es la nota. Un ejemplo de vida en la chiva para todos. Espero que les haya gustado. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!